¡Suscríbete al canal! 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 bueno bueno no me mataron ya bueno ya era hora bueno pero uy estoy en segundo lugar hay nadie entonces el AK-47 no me... uy flote la bomba ay yo pensé que... let's go let's go let's go oh se puede entrar nunca pensé que se puede entrar pero bueno ese tren se debe echar a ver para escapar oh se puede salir al tren no mames hoy atravesaron vieron eso chicos espérate ahorita esta armita la voy a utilizar no sea como ven al lado de la bolita vamos a utilizarla no... uy Frank un tirador ah ahí está ahí está ahí está rápido, 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 solo puedo decir un momentito nada más no, no lo maté, pero no, no lo maté, es en serio me hicieron perder esas armas por las puras creo que lo que voy a hacer creo que voy a ir por acá porque para de frente mucho no se ve épico el juego se ve épico el juego ¡Gracias! ¡Muerte! ¡Muerte! Bueno, a ver quién queda en primer lugar ¿Quién queda en primer lugar? No, no queda en primer lugar A ver, vamos Le voy a dar un rico leite A ver cómo juega Uy, se mata una escuadra completa Casi una escuadra libre Es el mejor que Free Fire Bueno, casi mejor Porque Free Fire también tienen Las armas de Free Fire No las regala Esto tienen que regalar las armas Bueno, me echo de subir el nivel Me pregunto qué es esta Ah, esa voy a tener Eso no sé qué es Es una foto para ese 50 CP Uh, un carro este CP Uh, bueno Voy a tener ese por tiempo ilimitado Quizás Y ese para... Bueno Ustedes tonterías Y vamos Me llamo Me llamo Fades Mira Acajo este nombre Voy a ver... Uy Mi amigo está jugando Un ratito chicos Bueno A la próxima Voy a poder invitar El amigo Pero ahorita... Bueno Es casi mi familia Perdón Pero no le dirán Y es bueno Ahorita no puede jugar Y bueno Ahí habrán dicho Que está jugando Pero es porque Un error Y eso no más Ay... No me sé de su nombre Uy Me mataron Me mataron Me mataron Ah... Esa era que dió Me mataron Uy Iba a matar con la cuchilla Pero no No, no puede Adiós Pero es que me voy a comprar Para cambiar Se murieron, se murieron Uy, no mames Siento atar la bomba Siento atar la bomba Siento atar la bomba Siento atar la bomba Tengo cuidado Vale Quiero que lo siguen que va en primer lugar por siempre voy en segundo lugar hay uno que vamos en 28 kills y se va matando como tan rápido no tiramos más no me mataron ya perdimos 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 bueno y bueno chicos y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el video dale like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún video y agrígame rápido para jugar juntos bueno ya listo y ayúdame y suscríbete para llegar a los 200 suscriptores y para llegar a mi primera placa de 10.000 suscriptores por favor que ya todavía bueno no he iniciado pero pero estoy comenzando y espero que me entiendan que me entiendan y por y como casi mi sueño es ser youtuber igual espero que entiendan así que bueno chicos nos vemos hasta el próximo video de hoy día así que así que así que y Chau chau chicos Chau chau